¿Te cuento una historia apasionante relacionada con la física y que involucra a Bolivia como protagonista? En 1947, en el Monte Chacaltaya, localizado en la ciudad de La Paz y a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, se hizo uno de los descubrimientos más importantes en la física moderna, la confirmación de la existencia del Mesón Pi. Este hallazgo, realizado por el Grupo de Bristol, liderado por Cecil Powell y con la colaboración del físico brasileño César Laps, revolucionó nuestra comprensión de la fuerza nuclear. El Mesón Pi, predicho por el teórico japonés Hideki Yukawa en los años 30, es la partícula responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Producto de este gran hallazgo, se otorgaron los Premios Nobel en Física, en 1949 a Yukawa y en 1950 a Pauai. Este descubrimiento marcó una nueva era para la física de partículas y posicionó a Chacaltaya como un epicentro mundial de investigación científica. A raíz de estos eventos, en 1952 se funda el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, que ha contribuido enormemente al estudio de los rayos cósmicos y a la formación de científicos de renombre. Hoy, 77 años después de la revelación del Mesón Pi, celebramos la trayectoria de este laboratorio, que sigue siendo un referente internacional en la investigación de la física moderna. Siéntete orgulloso de hacer física desde los Andes bolivianos.